Oración milagrosa para recibir dinero inmediato. Cinco minutos después de terminar de escuchar esta oración recibirás dinero inesperado. Tu vida cambiará, nada te faltará. Tendrás una vida con abundancia financiera, riquezas benditas. Si crees, comenta amén. Recuerda la fe y la llave. Concéntrate y escucha con toda tu fe, mente y corazón abiertos. Dios todopoderoso. Tú eres el creador de todas las cosas, la tierra y el cielo. Hoy vengo a ti pidiendo un gran favor. Necesito dinero urgente. Estoy pasando por una situación difícil en este momento y necesito una solución. Por favor, ilumina mi camino y ayúdame a encontrar una solución a mi situación financiera. Te pido que me bendigas con prosperidad para que puedas solucionar mis problemas y deudas. Dios, sé que eres el señor del universo entero. Sé que puedes ayudarme a superar cualquier dificultad financiera. Les pido que me ayuden a generar dinero urgente. Bendíceme con la sabiduría y la fuerza para ganar la cantidad de dinero que necesito para resolver mis deudas. Padre celestial, sé que tú eres el Dios de la prosperidad. Te pido que me ayudes a traer más dinero a mi vida. Abre mis canales de abundancia y deja que el dinero fluya hacia mí. Sé que puedo superar cualquier dificultad financiera. Si cuento con tu ayuda, señor, sé que el dinero no es lo único más importante en la vida. Sin embargo, necesito dinero para resolver algunos problemas inmediatos. Les pido que me ayuden a ganar dinero urgente. Bendíceme con la fuerza y la determinación para ganar la cantidad de dinero que necesito. Salmo 23 1. El señor es mi pastor. Nada me faltará. Dos. En verdes pastos me hace reposar. Junto a aguas de reposo me guía suavemente. Tres. Refresca mi alma. Guíame por sendas de justicia. Por amor de tu nombre. Cuatro. Aunque caminara en valles de sombra. No temería mal alguno. Porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me consuelan. Cinco. Preparas una mesa delante de mí. En presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosada. Seis. Ciertamente el bien y la misericordia me guían todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del señor por largos días. Oh Dios. Creador de este universo inmenso. Estoy aquí. Estoy aquí. Para invocarte. A favor de mi vida financiera. Que me envuelva una corriente de riqueza. Desde lo alto de mi cabeza. Desde lo alto de mi cabeza. Hasta las plantas de mis pies. Derrama sobre mí. El don de las riquezas. Para que pueda ver tu gloria. Y proclamar tu existencia. Donde quiera que vaya. Y que el ángel del dinero. Y que el ángel del dinero. Me visite. Y ponga en mis manos. El espíritu de la suerte. Para que todo lo que toque. Prospere. Y hasta lo que debía salir mal. Salga bien. Tú. Eres dueño del oro. Y de la plata. Por eso. Por eso. Vendes en los cuatro rincones. Del mundo. Para bendecirme. Y tener muchas posesiones. Manifiesta en mí. Tu grandeza. Y hazme vencer. Conquistar. Y enriquecer. Porque tú. Porque tú. Eres un Dios que suma. Multiplica. Y suma. Por el poder del nombre de Jesucristo. Levanto mi voz. Y profetizo. Que a partir de este momento. El dinero. Vendrá en todas direcciones. Y en avalanchas. Y en avalanchas de abundancia. De ahora en adelante. Mi destino. Está sellado. Porque soy. Hijo del Dios. Que creó. Todas las riquezas. Del mundo. Y seré. Muy rico. Salmo 67. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y nos bendiga. Y haga resplandecer su rostro. Sobre nosotros. Para que sean conocidos. En la tierra sus caminos. Oh Dios. Tu salvación entre todas las naciones. Que los pueblos te alaben. Oh Dios. Que todos los pueblos te alaben. Que las naciones. Se alarguen. Y canten de alegría. Porque tú gobiernas. A los pueblos con justicia. Y guías a las naciones de la tierra. Que los pueblos te alaben. Oh Dios. Que todos los pueblos te alaben. Que la tierra de su mies. Y Dios. Dios nuestro. Nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Y le teman todos los confines de la tierra. Padre. Te doy las gracias. Por todas las bendiciones. De prosperidad. Y abundancia. Que has derramado en mi vida. Sé que puedo confiar en ti. Para satisfacer todas mis necesidades. Ya sean materiales. Emocionales. O espirituales. Abro mi corazón. Y mi mente. Para recibir la abundancia. Que tienes para mí. Oh creador del mundo. Tú dijiste. Pide. Y recibirás. Aunque estoy en lo alto. En tu divina gloria. Inclina tus oídos. A esta humilde criatura. Para satisfacer mi deseo. Escucha mi oración. Oh Padre amado. Y haz que obtenga. La gracia que tanto deseo. Solicito por tu voluntad. Dios. Satisface. Todas mis necesidades ahora. Según tus riquezas en gloria. Y siempre estaré agradecido. Por tus riquezas. Siempre activas. Presentes. Inmutables. Y abundantes en mi vida. Y que esto. Se haga por el poder. Y el nombre. De tu amado hijo. Jesús. Señor Jesús. Vengo ante ti. Para pedirte ayuda. Padre. Me encuentro en dificultades financieras. Necesito ayuda inmediata. Señor. Siempre he sido una persona honrable. Pero te pido perdón. Señor. Porque en este momento. No puedo cumplir mis compromisos. Yo. Digo tu nombre. Reconozco. Reconozco ante tu presencia. Que por alguna razón fallé. Pido al Señor Jesús. Tu misericordia. Todas las puertas. Que por alguna razón. Están cerradas. En mi vida. En tu santo nombre. Ábrete. Ábrete ahora. Porque tuyo. Es el poder. Y la gloria. Humildemente. Necesito urgentemente. Una gracia. Señor. Pido medios dignos de proveer. Para todas las necesidades de mi vida. Te ruego por esta gracia. Eres el santo cordero. Del creador. Sé que mis pecados. Están sellados en la cruz. Te pido que también selles mis deudas. Y por favor. Dame honorablemente. Los medios para pagarles. Oh Cristo. Así como tu Padre Celestial. Abrió el mar. Para el paso de su pueblo. Abre mis caminos financieros. Señor. Dame las condiciones. Para honrar todos mis compromisos. Que por tu santo nombre. Nada quede sin pagar. Yo confío en ti. Y sé que me liberarás. De todo lo que hoy me aqueja. Tuyo es el poder. Y la gloria. Te alabo ante los cielos. Creo y sé. Que tu palabra ya viene. Mi vida. No tarda mucho en volver. A la normalidad. Te alabo de pie. Y te bendigo hasta los cielos. Eres digno de todos mis elogios. Sé que me escuchas. Sé que me escuchas ahora. Y que tu respuesta. Llegué sin demora. Eres el verbo divino. Tu palabra es verdad. El día pasa pronto. Y llega la noche. Pero tu palabra no pasa. Es verdadero y poderoso. Mi corazón está más tranquilo. Y mi alma descansa en tu gracia. Sé que no me dejarás sin una respuesta. Creo y no dudo. Gratitud, Señor. Gratitud. Jesús mío. Y en ti pongo toda mi confianza. Tú que lo sabes todo. Padre. Señor del universo. Eres el rey de reyes. Tú que hiciste caminar. Al paralítico. Resucitar al muerto. Y sanar al leproso. Hazlo. Pedir su gracia. Tú que has visto mis angustias. Y mis lágrimas. Sabes bien. Divino amigo. Cómo necesito obtener de ti. Esta gran gracia. Repite aquí la petición. Mi conversación. Con tu maestro. Me da ánimo. Y alegría para vivir. Solo de ti espero. Con fe y confianza. Di nuevamente lo que quieras. Concédeme. Divino Jesucristo. Que antes de terminar esta oración. Durante nueve días. Alcance la gracia que te pido. Y con gratitud. Difundiré esta oración. Para que todos los que la necesiten. Aprendan. A mantener la confianza. En tu misericordia. Ilumina mis pasos. Así como el sol. Ilumina cada día. Desde el amanecer. Hasta el anochecer. Sé testigo. De nuestro diálogo. Jesús. En ti tengo confianza. Y cada vez. Aumenta más mi fe. Sí. Creo que mi negocio. También es. Negocio de Dios. De quien soy socio. En todos mis emprendimientos. Ya que la luz. Amor. Sinceridad. E inspiración. Llenan por completo. Mi mente. Y mi corazón. Resuelvo todos mis problemas. Depositando plena confianza. En el poder divino que existe. Dentro de mí. Y sé que esta presencia. Me apoya. Me apoya. En todos los aspectos. Ahora. Me siento seguro. Y en paz. Hoy me siento poseído. De completa tranquilidad. Pues siempre. Hay una solución divina. Para todos mis problemas. Entiendo perfectamente. A todos. A todos. Y ellos. También me entienden. Sé que todas mis relaciones comerciales. Están de acuerdo con la ley divina. De la armonía. Como también sé que Dios. Está presente. En todos mis clientes. Y clientas. Trabajo en armonía. Con todas las personas. Para que la felicidad. La prosperidad. Y la paz. Reine supremamente. Amén. Amén.